Hey hola, bienvenido a la guía de campeones en un minuto. ULUTOKASH, la arquera de hielo. Es un tirador de utilidad ya que con su ki de habilidades le brinda a su equipo control de masas y visión. Sus mecánicas más importantes son su pasiva tiro escarchado. Provoca que todos sus ataques básicos y habilidades de daño reventicen a su objetivo. Siendo lo ideal para quitar enemigos cuerpo a cuerpo o para que no se te escapen los enemigos cuerpo a cuerpo o a distancia. Su E tiro de halcón nos dará visión a largas distancias sin necesidad de exponernos como con la vartija de alteración de visión lejana. Y su definitiva nos servirá para aturdir a un enemigo y reventizar a los cercanos de él en una distancia segura y así iniciar una pelea si es que acertamos. Claro, si le damos a un objetivo clave como su principal fuente de daño, podemos garantizarnos una teamfight ganada y llega aquí el punto fuerte de Ashe. Y el motivo por el cual deberías considerar llevarla. La iniciación o engage que tiene es muy útil para evitar esos arams en mid y cerrar partidas. Llévala con campeones que apoyen tu iniciación como por ejemplo estos. En cuanto a su build, recomiendo llevar esta. Suele servir para todos los casos. O si lo tuyo es iniciar peleas incluso de tirador o ADC, prueba hasta otro build. Y adiós.